Bienvenidos a un nuevo video, esta vez te traemos el avance del capítulo 71 de la telenovela La Vecina. Sara está desesperada porque no hay ninguna novedad, Simón y Bruno se quedaron dormidos de tanto esperar, sin embargo tocan el timbre y es Laura, ella saluda a Bruno, asimismo Sara le explica que tienen un problema, Laura supone que es por la huerta y le hace saber que cuente con ella para lo que necesite, pero Sara le dice que no solo ese es el problema, Ricardo cita a Isabel en su casa, ella de obediente aparece y sigue las indicaciones que este le ha dejado, Isabel se desviste y cuando llega a la habitación Ricardo le dice que sabía que no se iba a resistir y la pone a bailar, ella asombrada le pregunta por qué, él le pide que la obedezca y esta continúa su bailecito, mientras tanto Sara le comenta a su amiga el problemón que hay y le explica que Cheo aceptó todo eso solo para dar aviso, aunque la policía armó un plan para proteger a Antonio y a Cheo, Laura queda sorprendida, Sara que no puede estar callada le informa que el comandante armó un simulacro para que los delincuentes crean que Cheo cumplió con su trato, Pedro escucha las noticias que el ejecutivo de Conatrol sufrió un atentado, pero Pedro le ordena a Camarón que le avise a Gregorio que vaya a la clínica y no se mueva de allí hasta que confirme que Andrade está muerto, Ricardo recibe una maleta, al abrirla se da cuenta que es mucho dinero, él en asombro se pregunta qué es eso, Isabel le pregunta quién tocaba el timbre y Ricardo le grita que se largue, él encuentra una nota, luego llama y le contesta a un empleado de Pedro, este hombre le deja en claro que su patrón le manda a decir que las ratas cuando no son leales se mueren, Rafa llama al comandante porque todos en la planta están preocupados por el ingeniero, Fidel le dice que al rato les explica, Sebastián le pregunta por qué no le dijo la verdad, él le hace saber que no pueden decir una sola palabra porque después se descubre que el atentado fue un montaje, por otro lado Cheo nervioso se asoma por la ventana y se da cuenta que sigue un tipo vigilándolo, él inmediatamente llama al comandante, Fidel le dice que esté tranquilo y le describa qué ropa trae puesta el sujeto, el policía le dice que después le devuelve la llamada, pero resulta que el tipo vigilando es uno de los policías, así que el comandante le avisa a Cheo que esté tranquilo, mientras Antonio sale de la clínica junto con la policía, los reporteros empiezan su interrogatorio, el comandante les informa que el ingeniero debe descansar, por otro lado Gregorio le avisa a Pedro la mala noticia, que Antonio está vivo porque traía chaleco antibalas, Pedro se enfurece y expresa que el tipo tiene más vida que un gato, Camarón le hace saber a su jefe que Cheo igual cumplió, aunque si es necesario le dirá que lo intente otra vez, Pedro le manifiesta que Antonio está custodiado así que le pide que por ahora lo deje inquieto, Sara llama a Cheo para saber cómo está, él le responde que anda muy paranoico porque siente que todo el mundo lo persigue, Sara lo tranquiliza prometiéndole que apenas pueda lo visita, Natalia le pregunta a Isabel cómo le fue en la cita del psicólogo, ella le responde que bien porque todo lo que le dijeron le sirvió, Natalia le informa que la llamaron para avisarle que no asistió, Isabel le dice que no es una niña chiquita, pero su amiga le dice que así sea a las fuerzas, la llevará con un profesional, Antonio le pregunta a Sara cómo está Cheo, ella le hace saber que no se la ha pasado nada bien, pero no se arrepiente de haberlo salvado, Antonio le deja en claro que Cheo lo sorprendió y le dice que no es la persona que él pensaba que era, Sara le dice que si él no fuera así no se habría enamorado de él, así que tratará de recuperar su amor, Antonio queda devastado, Laura le dice a su esposo que se enteró de algo sobre el ingeniero Andrade, Pedro le dice que si es sobre el atentado ya lo sabe y expresa que el tipo tiene suerte, Laura le trata de decir que no fue así, pero su marido afortunadamente recibe una llamada y es interrumpida, lo que casi suelta la sopa doña Laurita, Natalia llama a su novia y le pregunta si se puede quedar en su departamento en lo que ella encuentre uno para rentar, Sebastián le pregunta si se peleó con Isabel, su tóxica le hace saber que no, solo que se ha dado cuenta que Isabel no es la misma, Sebastián le dice que su casa también es de ella, Isabel que escuchó la conversación le pregunta si de verdad se siente incómoda con ella para irse, Natalia le es sincera y le responde que sí, Juancho le explica a su tío cómo debe hacer el cohete, Simón le dice que entonces lo ayude a armarlo ya que es bueno en programación, su sobrino le comenta que todo solo ven sus defectos, Simón le dice que es lo que más se le nota, pero lo motiva a cambiar la imagen que los demás tienen de él, Juan Carlos llama a Antonio, Sebastián lo busca de volada, luego el ingeniero Uribe le dice que escuchó las noticias, así que Antonio le explica que todo fue un plan aunque sí lo querían matar, después de contarle todo lo sucedido Juan Carlos le dice a Antonio que lo mejor es cerrar la planta y que él no se arriesgue, pero Andrade le manifiesta que la quiere sacar adelante, sin embargo le cuenta que en Conatrol hay informantes y no solo en San Gaspar, Uribe le pregunta que lo llevó a sacar esa conclusión, él le explica que en la planta ya habían rumores del cierre cuando apenas lo estaban discutiendo, Juan Carlos se espanta y le dice que eso es muy grave, así que Antonio le pide que de ahora en adelante solo se comuniquen entre los dos y lo mantengan en secreto mencionando el atentado, Isabel le suplica a Natalia que no se vaya de su casa y le promete que irá a las terapias, Natalia llorando le manifiesta que no sabe si creerle, su amiga le insiste en que no la deje sola y para que vea que quiere cambiar le pide que la acompañe, entonces Natalia acepta, Sara visita a Cheo y le hace saber que siempre ha recordado los buenos momentos que vivieron junto, Cheo le pregunta qué quiere decir con eso y ella le responde que se merecen otra oportunidad, el en ver que no está soñando la besa, hasta aquí este avance si te ha gustado déjanos un like y una suscripción